Estimados estudiantes, es un gusto para mí, como docente de la asignatura de ética y de ontología en enfermería, darles la bienvenida al desarrollo de este proceso de aprendizaje durante este periodo académico. Mi nombre es Mónica Quiliano Navarro, licenciada en enfermería, magíster en gerencia y servicios de salud, doctora en ciencias de la salud y salud pública. Espero que al final del proceso se cumplan todas las expectativas sobre la asignatura. Los resultados de aprendizaje al que deseamos llegar al finalizar la asignatura es que cada uno de ustedes sean capaces de analizar y aplicar los principios y valores éticos en el cuidado holístico de la persona, familia y comunidad, con responsabilidad social y con actitud crítica y reflexiva. La asignatura ética y de ontología en enfermería está organizado en cuatro unidades. En la primera unidad considerará los temas de ética, moral, de ontología, valores y antivalores. Los temas a tratar en la unidad dos serán bioética, el valor fundamental de la vida humana, fundamentos del código de ética y de ontología del Colegio de Enfemeros del Perú. Asimismo, en la unidad tres revisaremos los temas sobre ética del cuidado, problemas, dilemas éticos y bioéticos. Y por último, en la unidad cuatro, los temas a tratar serán secreto profesional, consentimiento informado, ética en la investigación. Los criterios de evaluación a ser considerados durante el desarrollo de la asignatura serán los siguientes. Evaluación de entrada, que es un prerequisito a través del cual identificaremos saberes previos de la asignatura. Se realizará una evaluación individual por medio de una prueba mixta. Por ser una evaluación diagnóstica, no será considerada por el promedio final. Consolidado 1. Dentro de la semana 4 y 7. En la semana 4 se realizará una evaluación grupal teórico práctica y haremos uso de la ficha de observación. En la semana 7 realizaremos una evaluación individual, una investigación y exposición de casos. Se hará uso de la lista de cotejo. Estas actividades tendrán un peso parcial de 60% y las actividades de trabajo en línea tendrán un peso de 40%. El peso total del consolidado 1 será del 20%. Evaluación parcial. Se desarrollará en la semana 8 a través de una prueba mixta y tiene un peso total del 25%. El consolidado 2 tiene dos etapas, en la semana 12 y en la semana 15. En la semana 12 se realizará una evaluación teórico práctico, se desarrollarán casos y la evaluación será a través de la rúbrica y en la semana 15. En la semana 15 se realizará una evaluación individual de seminarios, disposiciones y el instrumento a utilizar será la lista de cotejo. Estas dos actividades tendrán un peso parcial de 60%. Las actividades de trabajo en línea considerará un 40%. Al igual que en el consolidado el consolidado 1 el peso total del consolidado 2 será de un 20%. Una evaluación final que será considerada a todas las unidades, los cuales se tomarán en cuenta una prueba de desarrollo teniendo un peso total del 35%. La ética y moral es producto de una religión. ¿Podemos vivir sin moral y sin ética? ¿La moral y la ética cambian a lo largo del tiempo o dependiendo de la sociedad en la que vivimos? No queridos estudiantes, la ética y la moral no es producto de ninguna religión. Es fruto de la observación y de la reflexión de los actos que hacemos día a día.